¡Ey, ya! Rebels DJ, ¿a qué nomás pasó? Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me sangullo, en tus ojos pierdo Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me alejara de lo más sincero Tus ojos de cielo, me lo recordara Si yo me olvidara de lo verdadero Ojos de cielo, ojos de cielo Donde abandones siempre no vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Está contigo, Raider Moscoso, DJ Si el sol que me alumbra Se apagara un día Y una noche oscura Ganara mi vida Tus ojos de cielo, me iluminarían Tus ojos sinceros, mi camino harían Ojos de cielo, ojos de cielo Donde abandones siempre no vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Donde abandones siempre no vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Controleros, DJ problème contacto 73-480-557